Caramelo Hoy me quiero olvidar De tu tonto amor No quiero pensar más en ti Me saldré a tomar Me voy a embriagar Para no sentir más dolor Me lastima tu engaño Tus falsas palabras No sabes cómo duele estar sin ti Cuando yo te miré Y estabas con él Mi pobre corazón se derrumbó Porque yo brindaré Por tu amor juraré Que yo fui el que nunca falló Traicionera de amor Jogaste corazón No vuelvas a joder Vete de mí Traicionera de amor Marquito Medina Goza tu cumbia Oye traicionera Vete Ya no te quiero Hoy me quiero olvidar De tu tonto amor De tu tonto amor No quiero pensar más en ti Me saldré a tomar Me voy a embriagar Para no sentir más dolor Me lastima tu engaño Me lastima tu engaño Tus falsas palabras No sabes cómo duele estar sin ti Cuando yo te miré Y estabas con él Mi pobre corazón se derrumbó Porque yo brindaré Porque yo brindaré Por tu amor juraré Que yo fui el que nunca falló Traicionera de amor Jugaste corazón No vuelvas a joder Vete de mí Traicionera de amor Yobrándome En el corazón No fuck En el corazón 你 tienesuna Vete de mí Me lastima Solo En el corazón Te quiero Qu нас Questa 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 La Gracias por ver el video.